¿De verdad necesitas que sea claro? Decime. ¿De verdad querés que sea claro? No. Soltame. Toribio, necesito que me hagas un favor, si me estás ocupado, claro. ¿A vos te parece que no estoy ocupado, viejita? Mirá, todo lo que tengo. Mirá, me entiendo. No, 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 no. Escuchame, ahí. Mirame, mirame. Disculpame, tengo un mal día. Disculpame que te contesté mal. ¿Sí? Está bien. ¿Qué te pasa, mi Toribio, eh? No, no me pasa nada. Tengo mucho trabajo y estoy mal por eso. Estoy fastidioso. No, no pasa nada. Vos decime... Vos nunca estás mal por todo el trabajo. El trabajo no te pone de mal humor, ¿eh? Está bien. No importa. Decime en qué te puedo ayudar, decime. Mirá, necesito que me vaya a retirar la torta al pueblo para Clarita. Sí, sí, está bien. Me viene bien así. Respiro un poco. ¿Respiras un poco? Acá lo que sobra es aire en la estancia, ¿o no? Sí. ¿Qué pasa ahí? Con mucha naturaleza, pero a veces me asfixio de verdad acá. Me asfixio. Cuidado. Sí, tranquila. Voy. Voy y ven. ¿Sí? Dame la torta, por favor. Sí, tranquilo, tranquilo.